¿Por qué el amor se llama amor y no se llama vaso? Nosotros estamos trabajando sobre el lenguaje ahora. ¿Por qué las cosas se llaman de una forma y no de otra? Como dice Borges en su poema, si en el nombre de la rosa está la sustancia de la rosa, entonces en la palabra Nilo cabe todo el río Nilo. Pero estamos investigando ahora el sentido del lenguaje. Usamos palabras que de pronto ya no significa nada. Tenemos que resignificarlas para la gente que quiere escribir, que quiere hablar sobre la escritura del otro. Lo primero que tiene que hacer es pensar en el lenguaje. Y el taller, más que un taller de crítica, es un taller para pensar el lenguaje, para pensar el teatro, para revalorar la herramienta que tenemos que se llama la palabra. ¡Uy, Dios mío! ¡Ándole, eh! ¡Guau! Eso que no te ha tomado nada. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Está inspirado! Ahora la otra pregunta. ¿Hablamos de crítica y solo hablamos de crítica de teatro? Hábleme de crítica de cualquier otro código. Bueno, fíjate que el panorama de la crítica es desolador. En todos los talleres que doy exactamente, sobre todo en la crítica en los estados, descubrimos que los artistas en todos los estados, música, danza, en todas las artes escénicas, ya tienen un nivel nacional e internacional. Pueden algunos de ellos confrontarse tranquilamente con otras manifestaciones universales. Y sin embargo, ha desaparecido. Bueno, pocas veces ha existido la crítica. Pero lo poco que había, cada vez desaparece más, porque los medios impresos han reducido sus espacios, siempre han confundido crítica con sociedad o con sociales. La televisión y la radio nunca han dado del todo atención puntual a estos fenómenos artísticos. Entonces, vivimos en una zona desolada. Estamos realmente en una tierra de nadie que tenemos que ir poblando, porque los artistas en principio dicen por lo mismo, que no les interesa la crítica, porque no los ayuda, porque no los acompaña, porque no dialogan ni menos. Cuando mucho, de pronto ahí los pone mal o hace una pequeña reseña, etc. Pero lo que tenemos que hacer es que otra vez entablar este diálogo. Yo les decía a mis talleristas, cuando yo comencé a hacer crítica en 1977, la lista de gente que hacía crítica era verdaderamente de quitarse el sombrero, porque había medios. Y a mí me tocó, afortunadamente, todavía, ser uno de los fundadores del Uno Más Uno, que fue un detonante junto con Proceso, para el diarismo cultural que es muy reciente en México, donde tuvimos una crítica espléndida, un periodismo cultural de primer orden, donde los artistas se sentían reflejados, donde había un diálogo, había una provocación, y todo eso se ha perdido. Pero como decía Bruno Ver ayer, no podemos quedarnos ni en la nostalgia ni en el lamento, tenemos que buscar los medios para que de nueva cuenta la crítica, el análisis, el pensamiento sobre el teatro, tenga su lugar y su tiempo. Ahorita que hablabas de provocación, ¿te consideras 100% provocador? No es, no intencionalmente. Lo que sucede es que la provocación me parece que es una manera de reaccionar. Me parece que es una forma de reaccionar de uno del que provoca y una manera de buscar una reacción. Porque hay demasiadas cosas establecidas, ¿no? Entonces, a algunos nos toca estar en la otra orilla de provocar exactamente una crítica hacia ello, ¿no? A veces de una manera desenfadada, a veces quizá usando algunos trucos sucios, pero que finalmente tienen algún sentido. Yo creo que no hay nada más desoladoramente aburrido que la teoría pura, que los talleres en donde uno viene a dormirse, ¿no? Entonces, si no provocamos a nuestros talleristas, no los provocamos a mí. Por ejemplo, ahora nosotros comenzamos siempre con poesía. Porque ahí está la suma y la resta del lenguaje, del ritmo. Todo está en la poesía. En los grandes poemas, claro, está, ¿no? Y entonces, yo les digo que la mejor manera de empezar a escribir, el escritor se hace leyendo. El buen escritor se hace leyendo poesía. Porque ahí descubre ritmo, armonía, cadencia, este, inspiración, animación, metáfora, imagen, movimiento, rompimiento de tiempo y espacio. Entonces, la poesía es lo único que hay que rescatar para aprender a escribir. ¿Qué es para ti un mal crítico? Una gente que no lo puede decir. Una gente que no entiende que el lenguaje es una herramienta, un instrumento, un arma. Pero también una sorpresa, también un descubrimiento. También algo que nos debe de enseñar e iluminar. Fíjate que yo trabajo mucho con el leccionario. Porque de pronto las palabras te revelan cosas que no sabías. De pronto buscar un sinónimo es una aventura. Es una aventura no solamente por lo que dice textualmente la palabra, sino por su resonancia. Y por eso, de nuevo, el poema. Porque el poema es la depuración del lenguaje. Porque es también el descubrimiento de otra forma de decir las cosas. Y eso es invaluable. Por eso los poetas más grandes dicen que no son ellos los que escriben, es el espíritu el que escriben. A partir de ellos, a través de ellos. Pues un mal crítico es el que no proceder a esas cosas. Y además, ahora estamos viendo exactamente la complejidad del mundo contemporáneo. que la complejidad, por lo que apuesta, es por golpear un dogma. El crítico dogmático para mí sería exactamente el peor de los críticos. La muestra que has visto, que no has visto, que es terrible, que es hermoso. ¿En esta vuestra ahora? Sí, hasta ahorita. Fíjate que Guillermo, nuestro caballero español, que es sabio, le decía hace un rato, dice, es que, acuérdate que es una muestra, dice, yo no diría de joven dramaturgia, sino de teatro de hoy. El teatro de hoy que tiene, el teatro como el vino tiene que madurar. Decía Hugo Arguelles que el género literario más complejo es el teatro, porque no basta nada más con escribir una frase, una línea, tiene que considerar tiempos, espacios, desarrollos, conflictos, toda una serie de cosas, desde las convencionales a las no convencionales. Y entonces, tenemos que verlo no como una obra acabada, y más en esta muestra, que no venimos a ver montajes totalmente terminados, aunque muchos de ellos sí sean, sino que venimos a ver intentos, venimos a ver exactamente ensayos, ensayos sobre el escenario, ensayos sobre el texto. Pues en esa medida es alentador. Además, yo, mira, estuve aquí como de ser un artículo, como partera de esta generación, yo le digo la generación cerda, la generación huérfana, porque no tienen padres literarios ni paradigmas, pero he visto que hay cinco o seis plumas notables que pueden estar dentro de los dramaturgos y dramaturgas más connotados de jóvenes de lengua española. Y ha sido muy alentador. Aquí hemos visto cosas muy interesantes, otras que no lo son. Siempre nos preguntamos, aquí vienen muchas obras que han sido ganadoras de premios nacionales. Nos preguntamos qué pasa con los jurados, pero nosotros casi todos hemos sido jurados. Y hemos premiado también a cosas que luego las vemos en el escenario y ya no son lo que parecían ser en el papel. Es un misterio, es un misterio. Alejandro Román lleva 11 premios y todos decimos que sus obras son malísimas. Pero entonces yo ya me remito a decir, ¿sabes qué? Pues a ver, tres jurados se pueden equivocar, pero 33 estando entre las gentes más connotadas de la dramaturgia, de la crítica, de la dirección. O todos somos imbéciles o algo tienen las obras de Alejandro que no acabamos de ver en el escenario. Entonces yo creo que es un lugar de verdad que se ha vuelto privilegiado. Además, ¿sabes lo más agradable de esto? Es que es una muestra de la gente, de la gente de teatro. Y es una enseñanza, no que esté Alejandra aquí presente, pero de cómo se puede manejar la muestra. Dice Legón que la muestra es Alejandra Cerrano, que podría no estar él y Chías y nadie, que la muestra la maneja una sola persona. Entonces eso sería bueno para la burocracia, para que pensara que las muestras de otro tipo, hay todo un equipo de 50 gentes atrás. Digo, qué bueno para el trabajo, porque hay fuentes de trabajo. Pero lo que nos demuestra esta muestra es que se puede hacer con la comunidad y se puede hacer con un equipo muy pequeño de colaboradores. Gracias.